Carlos Zambrano y Cristian Cueva son captados en juerga y causa indignación en hinchas de Alianza Lime. El sábado 21 de octubre, varios jugadores de Alianza Lime fueron captados en una discoteca. Carlos Zambrano, Cristian Cueva, Brian Reina y otros jugadores. Los futbolistas estaban celebrando el cumpleaños de la esposa de Carlos Zambrano, Marcia Zuccar. En los videos se pueden ver cómo los jugadores beben y tiran billetes a los demás. Esta situación se da cuando la blanca azul está pasando por un mal momento en el torneo de clausura, lo que ha causado la indignación de muchos hinchas y su total rechazo a dicha actitud. ¿Tú qué opinas de esta situación?